Saludos, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en TG7 para conocer la actualidad informativa de hoy martes 28 de mayo. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada han salido hoy al paso de la acusación que realizó ayer el Grupo Municipal Socialista sobre la economía municipal y el incremento de la deuda en 17 millones de euros en los últimos tres meses, que la concejala del PSOE Raquel Ruth denunció. La concejala de Economía del consistorio, Rosario Payares, ha señalado a través de una nota de voz que los datos económicos del Ayuntamiento han ido mejorando desde que el actual equipo de gobierno se hizo cargo del consistorio. Nos vamos acercando al cumplimiento del plan de ajuste al que estamos sometidos debido a la operación de crédito de 35,5 millones firmada por el anterior equipo de gobierno. Por esta operación estamos obligados, entre otras cosas, a situar el periodo medio de pago en 30 días y a convertir el remanente negativo de tesorería en remanente positivo. Para 2023 el remanente de tesorería tenía que haber pasado de menos 65 millones a menos 34 millones y lo hemos dejado en menos 40. Estos números se firmaron sin que el equipo de gobierno anterior plasmara unas medidas de aumento de ingresos y o disminución de gastos. Todo lo contrario, el gasto sin consignación presupuestaria creció. Payarés se ha referido a las medidas que se están tomando para reconducir la situación financiera del Ayuntamiento de Granada y ha explicado el motivo de la cifra que la concejala socialista dio ayer en rueda de prensa sobre el aumento de la deuda. Este equipo de gobierno sí está tomando medidas para sanear las cuentas del Ayuntamiento y prueba de ello es que este año han sido ocho entidades financieras las que han querido solicitar para concertar pólizas de crédito y dotar de liquidez al Ayuntamiento. Los 17 millones a que se refiere la señora Ruth son a estas pólizas de crédito que son operaciones a corto plazo de 12 meses y que sirven para dar liquidez al Ayuntamiento, no para que se eleve el endeudamiento. Tal día como hoy, hace justo un año, el Partido Popular ganaba las elecciones municipales y Marifran Carazo se convertía en la primera alcaldesa en la historia de Granada. Este mediodía, Carazo lo recordaba así en una visita al ferial de Almanjayar. Celebrar lo que viene siendo un año intenso, un año de mucho trabajo, un año en el que arrancaron dos gobiernos que van de la mano, el gobierno de la Diputación Provincial y el gobierno de la ciudad. Estamos trabajando juntos, yo creo que eso es importante. Buen ejemplo lo tenemos enfrente, en la caseta de nuestro ferial que compartimos por el primer año, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, para juntos fortalecer la programación que ofrece y también pensando siempre en los granadinos, en su disfrute y en mejorar nuestra feria. Luego yo creo que eso es lo que tenemos también que hacer como un balance positivo de este año. El entendimiento, el trabajo conjunto muy coordinado de la mano de la Diputación, del Ayuntamiento, con enorme esfuerzo en este primer año, pero afrentando un camino para construir esa granada que queremos, una granada mejor, tomando decisiones y gestionando nuestras respectivas administraciones. Un balance positivo en el que Carazo ha querido agradecer a su equipo más próximo. Yo también quiero agradecer, déjenme a mi equipo, a los contejales también, pues mi felicitación por ese primer año y mi agradecimiento también por su trabajo. Y decirles a los granadinos que un año después estamos con la misma ilusión intacta, con las mismas ganas y lo que queremos es seguir contribuyendo a transformar nuestra provincia, a mejorarla en base al entendimiento, en base al trabajo y colaboración entre administraciones, instituciones. Yo creo que eso nos lo piden los granadinos, entendernos y desde luego pues en ese camino nos encontramos. El ya tradicional Trofeo Corpus de Tenis llega este año a su edición número 70 y tendrá lugar del 1 al próximo 9 de septiembre de junio en las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de Granada. Es el torneo más antiguo de España, solo igualado por el Conde de Godó de Barcelona. El Trofeo Corpus fue conquistado en su día por grandes raquetas de nuestro país como los hermanos Emilio y Arancha Sánchez Vicario y congregará este año a jóvenes tenistas llegados desde los 100 mejores raquetas de España y también desde países como Estados Unidos, Colombia, Italia o Rusia. La Diputación colabora junto con el Ayuntamiento y la propia Real Sociedad de Tenis de Granada en la organización de este 70 Torneo Corpus de este deporte del tenis. La Real Sociedad de Tenis de Granada se organiza del 1 al 9 de junio esta edición que, como bien saben, es un club que nació en 1917 y ha organizado este torneo continuamente hasta un torneo donde han pasado por gente tan relevante como Orantes, Santana, muy importante en el año 85 una jovencísima Arancha Sánchez Vicario se hizo con el primer puesto y su hermano Emilio Sánchez Vicario, es decir, se trata de un torneo con un calado bastante impresionante. Una vez más la Diputación Provincial acompaña, colabora, coordina y financia junto con el Ayuntamiento este torneo que se hace una realidad en las próximas semanas. Dar la enhorabuena a los organizadores por retomar este torneo tan importante y solo esperar que disfruten los aficionados. Desde nuestro club no podemos menos que agradecer esta ayuda, este empujón tanto del Ayuntamiento como de la Diputación. Hemos creado este torneo Corpus, es un referente en Granada de la Feria del Corpus del Deporte. Tenemos jugadores desde, por ejemplo, de Indonesia, vienen jugadores, vienen jugadoras de Colombia, de tres continentes y luego evidentemente a nivel nacional hay muchos jugadores que están entre los 100 primeros de España. El 95,92% de las familias granadinas que han participado en el proceso de escolarización que se inició en marzo ha obtenido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99% ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En el curso 2018-2019 este porcentaje de familias que lograron plaza en el centro señalado como el primero fue del 92,63%. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recibido 6.699 solicitudes para el alumnado granadino de educación infantil de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo andaluz. De estas, 6.426 corresponden alumnos admitidos en centros solicitados en primera opción, es decir, el 95,92%, y 206 alumnos son los admitidos en alguno de los centros solicitados, el 3,07%. 37 estudiantes, el 0,55%, han sido reubicados en centros no elegidos, según una nota de la Junta de Andalucía. De las 11.025 plazas de tres años ofertadas han quedado vacantes el 39,5%, 4.356 plazas. En este procedimiento de escolarización para las enseñanzas del segundo ciclo de infantil, primaria, educación especial, secundaria y bachillerato participan todos los niños que se incorporan por vez primera al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. La asignación de plaza escolar al alumnado es uno de los procedimientos anuales más relevantes desarrollados por la Administración por su volumen de personas implicadas, como por la significación que tiene para las familias. El Gobierno andaluza ha continuado explicando que el sorteo celebrado el día 13 de mayo dio como resultado el número 0,5473 y resolvió 42 situaciones de empate en Granada tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión del proceso de escolarización para el curso 2024-2025 en los centros públicos y concertados. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha recibido la certificación de calidad que concede el Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, que reconoce la excelencia de la Unidad de Atención Integral a Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, situándolo como centro de referencia al reconocer la calidad asistencial e investigadora desarrollada por el equipo de profesionales. La Unidad de Enfermedad Inflamatoria comenzó en los años 90 de la mano de la doctora Gómez y rápidamente, debido a la calidad de la asistencia que se prestaba, se convirtió en la que más pacientes recibía de esta zona de Andalucía. Y hemos impulsado también el que puedan recibir una atención psicológica personalizada que tanta falta le hace. El servicio de aparato digestivo atiende anualmente a 2.400 pacientes con trastornos inflamatorios. El trabajo conjunto con servicios como cirugía general, reumatología, dermatología, oftalmología, permite realizar mediante comités multidisciplinares una valoración global de cada paciente para poder dar respuestas integrales e individualizadas a sus problemas. Contar con la consulta de enfermería nos ha permitido un mayor seguimiento de los pacientes, un control mejor de los tratamientos en correlación con el Hospital Medía. Otro compromiso muy importante de nuestra unidad es la docencia, la docencia de nuestros residentes y de los alumnos de medicina que cada día pasan por aquí. Este servicio de aparato digestivo trabaja en estrecha colaboración con la Universidad de Granada y con la Universidad de Leicester. Y según han señalado, los proyectos científicos parten del laboratorio a la clínica en un abordaje global de la enfermedad a la que pretenden entender con mayor profundidad para cambiarla. El cabildo metropolitano de la Catedral de Granada recupera para 2025 los seises junto al arzobispado colaborando de manera conjunta. Hace 400 años de la última vez de su existencia, si bien tuvo alguna aparición en el siglo XIX y hasta mediados los años 50 del pasado siglo. También entre 1990 y el 99 la doctora Pilar Bertos y el estudioso costumbrista Juan Bedmar con la ayuda del concejal de Cultura José Miguel Castillo se recuperaron con unas vestimentas distintas a las originales con traje talar que finalmente antes del nuevo milenio desaparecieron. La recuperación es la del Ayuntamiento de Granada. Ayuntamiento aunque la cofradía paga una gran parte también, la cofradía del Santísimo, pero una recuperación más bien cultural que religiosa. Con lo cual volvemos que no es una recuperación del cabildo catedralicio ni del arzobispado. Es verdad que están de acuerdo, es verdad que es la última estampa de seises que tenemos en Granada. Desde el cabildo metropolitano se impulsa esta recuperación de la que se tienen datos de mediados del siglo XVI, recuperando la danza y música con alumnos de segundo a cuarto de primaria del Colegio Virgen de Gracia y la colaboración de los puericantores de la Catedral de Granada. Por un lado, por tanto, como digo, recuperación. Por otro, adaptación. Nos fijaremos también a otras músicas históricas, aunque no eran propias de la época en la que se bailaban, pero aprovecharemos para hacer esa recuperación, por ejemplo, en músicas del siglo XVIII y del siglo XIX, como se hace, por ejemplo, en Guadix o en Sevilla. Pero también queremos apostar por la creación. Y atendiendo a ese deseo, nuestro arzobispo, don José María, y quiero recalcar que ha sido deseo expreso de nuestro arzobispo, encarga al cabildo catedral, y por favor pido que no se personalice ni hacia mi persona, sino al cabildo catedral y también las instituciones aquí presentes, pues el rescatar esta bella tradición. El 5 de junio comenzarán las sesiones informativas para los padres de alumnos y se irá arbitrando la selección de los eises que intervendrán en la Inmaculada Concepción, el Día de la Virgen de las Angustias con vestimentas celestes y San Cecilio y Corpus Christi con el color rojo eucarístico. El musicólogo y gestor cultural Paolo Piramonti ha sido designado nuevo director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada por la Comisión Técnica de Valoración de Candidaturas, para sustituir a Antonio Moral. Tras la reunión de la Comisión Técnica de Valoración de Candidaturas a la dirección del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, celebrada ayer lunes 27 de mayo en la que se analizaron exhaustivamente los expedientes de las 20 candidaturas presentadas, todas ellas de altísimo nivel. El consejo rector del Festival de Granada se ha reunido hoy de nuevo el 28 de mayo en el Ayuntamiento de Granada y ha acordado por unanimidad designar al musicólogo Paolo Piramonti como nuevo director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Nacido en Venecia en 1958, Paolo Piramonti es licenciado en filosofía por la Universidad de esta ciudad italiana, completó la carrera de piano y tiene estudios de composición. Actual director del Archivo Manuel de Falla de Granada es un gran especialista en la obra de este compositor. Profesor de la Universidad de Venecia, ha sido director del Teatro La Fenice de Venecia, del Teatro de la Zartuela de Madrid, del Teatro San Carlos de Lisboa y del Teatro San Carlo di Napoli. De igual forma, ha sido director del Festival Mozart de la Coruña y del Festival de Macerata en Italia y tiene una gran vinculación con la vida cultural española y granadina. Como presidenta del consejo rector, quiero expresar en nombre de todos nuestra enorme satisfacción por el interés despertado en la candidatura a la dirección del festival por haber alcanzado una decisión unánime en la designación del señor Pinamonti como director antes del comienzo de la 73 edición del Festival de Granada. Luego mostrar toda nuestra satisfacción sabiendo, conocimiento, de que este nombramiento va a ser bueno para el Festival de Referencia Internacional y también para la ciudad de Granada. Han expuesto que se analizaron exhaustivamente los expedientes de las 20 candidaturas presentadas, siendo de altísimo nivel, designando al italiano Paolo Pinamonti como nuevo director del festival a partir del 1 de agosto de 2024, tras finalizar la edición número 73 del mismo. Granada acogerá por quinto año consecutivo el Festival Milnof que llenará de flamenco la ciudad del 7 al 15 de junio. Esta edición contempla el arte flamenco y la fusión e incluirá una amplia gama de artistas destacados como Diego del Morao, Álvaro Martinete y Mercedes Luján. En el ámbito más tradicional y canelita Jorge Pardo, Alem Pérez y Caramelo de Cuba en el terreno de la fusión. Creo que nos va a dejar muy buen sabor de boca y que va a demostrar la potencia que tiene el flamenco en Granada, los artistas flamencos de Granada, la potencia que tiene lugares como el Sacromonte, como el Albaicín, las plazas, los auditorios, la abadía del Sacromonte, el mirador de San Nicolás. El año 25 será la primera bienal, de verdad, y ahí vamos a echar el resto. Vamos a intentar que salga espectacularmente brillante y que sea muy potente. La chumbera, el Palacio de los Córdoba, el Teatro Isabel la Católica y la Plaza Birrambla serán los diferentes escenarios en los que se llevará a cabo la programación de esta edición. Como novedad, se incorporan los atardeceres flamencos en la terraza del Hotel Carmen. El Milnoff contará con el baile del Farru, José Maya, Juan de Juan y David Paniagua, el cante de Juan a la del Pipa, Tomás a la Macanita o la Caita, junto a jóvenes como Laura Marchal y los artistas granadinos Marcos Palometas, Abraham Campos, Fita Heredia y Ana Calí. Un festival donde se pueden ver a las máximas figuras del flamenco y a las máximas figuras que no se ven del flamenco. Bueno, este año la vamos a hacer más transversal. Vamos a traer, como ha dicho Juan Ramón, a gente que ha participado de la fusión, que viene de otro mundo, de otros colores musicalmente. Además, el festival retoma las artes Milnoff con dos conferencias en el Carmen de la Victoria y una exposición del pintor granadino David Zafra en la Fundación Caja Granada del 7 al 30 de junio. Un gran pintor reconocido a nivel internacional y, de hecho, como bien decía Pepe, ha sido declarado su pincel un instrumento más dentro del flamenco. La programación se puede consultar al completo en milnoff.es, donde también se pueden adquirir las entradas, además de en redentradas.com y en tradium.com. El patronato Federico García Lorca, de la Diputación de Granada, ha concedido el premio Pozo de Plata al hispanista estadounidense Allen Josephs. Este catedrático ha dedicado su vida a investigar y divulgar la cultura y literatura españolas, centrándose en figuras como Federico García Lorca. El catedrático de la Universidad West en Florida, la persona que ha atendido muchos puentes entre Estados Unidos y España y experto en la figura de nuestro poeta más universal de Federico García Lorca y el flamenco. El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, resaltó la labor de Josephs, describiéndolo como un puente cultural entre España y Estados Unidos. Rodríguez resaltó que la organización cuenta con un presupuesto cercano a un millón de euros y que se está trabajando para poder visibilizar la casa natal de Lorca. Muy contentos también de que este año la Diputación cuente con un presupuesto, un 30% por encima del del año pasado. También estamos trabajando ya en el proyecto para poder rehabilitar la casa junta, que se adquirió por parte de la Diputación hace unos meses, también con el trabajo de muchos diputados anteriores, una casa que ha costado más tiempo que el dinero en sí poder adquirirla. Y estamos convencidos de que cuando incorporemos la casa totalmente integrada dentro de la casa natal, podremos también dotar al museo, aparte de la accesibilidad necesaria, de esas garantías que conlleva y que merece la casa natal de Federico García Lorca. El acto de entrega se realizará el próximo 5 de junio junto a la casa natal de Federico García Lorca, además de diversas actividades culturales incluyendo exposiciones y conciertos. Los cielos se presentan poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en Sierra Nevada y con temperaturas en ligero ascenso localmente sin cambios en las mínimas. Alcanzará la máxima la capital de la comarca de Loja con 35 grados y la mínima de 13 grados en la comarca de Baza. Los vientos soplarán variables en toda la provincia de Granada. Pues hasta aquí llega el tiempo de la información en TG7. Nos vamos a despedir por hoy con imágenes del monólogo de Carles Sanz, por fin solos el espectáculo que todos los seguidores de Tricicle querrán ver porque cuenta los secretos de una compañía muy querida. Se podrá ver mañana en Granada en el Teatro Isabel la Católica dentro de la programación de este corpus. Nosotros también mañana a partir de las once y media de la mañana estaremos en directo para llevarles la procesión de la tarasca. Buenas noches. Bueno, empezó a hurgar mientras miraba aquel monitor que hacía pip, pip, pip. Va y me dice, seguramente notarás una sensación como de ganas de hacer pipí. Es normal, porque con este aparatito te estoy tocando la pared de la vejiga. Un lamedón en toda la oreja. Chiquilín, chiquilín. Ah, pues cuéntame un chiste. Yo le digo, no, si nosotros no contamos chistes. Sí que contas chistes. Va, cuéntame un chiste. Cuéntale un chiste. No, si no contamos chistes. Va, va, ¿cómo que no contáis chistes? Es que no cuentas... Oiga, hostias, que no cuento chistes. Después del quinto bostezo, oigo... Por cierto, esto es lo más cerca que he estado de hacer una orgía en 40 años. Si volete, yo puedo usar una inyección y por una hora andarete...